Gracias. A continuación tiene la palabra el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño Izquierdo. Tiene el uso de la palabra durante 15 minutos. Buenas tardes para todos, estimado magistrado, magistrada. Buenas tardes, para mí es un honor estar frente a ustedes. Siempre lo he visto en sus sentencias y a veces cuando pongo el video y lo sigo. Y también a nuestros oyentes y ponentes y por supuesto a los que están conectados y un abrazo enorme a mis hermanos indígenas de la Guajira y los hermanos Guayú. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hemos llegado a tener esperanza en la Corte Constitucional. ¿Por qué lo decimos? Nosotros hemos agotado todas las vías. Las vías del diálogo, de los espacios, de lo administrativo, de lo judicial y de la Corte. Hemos llegado incluso a la Corte con una muy buena sentencia, con muy buenas órdenes judiciales. Pero las órdenes han quedado en órdenes porque la imposibilidad de suplementación a veces es compleja en lo administrativo. Hoy tenemos una realidad y es en Colombia existe todavía una deuda histórica frente a la seguridad jurídica de los territorios. Pero existe una incertidumbre jurídica de los territorios. Y para nosotros hoy tenemos más de 1.500 solicitudes de ampliación, constitución, saneamiento, protección de territorios ancestrales. Que algunas tienen más de 30 años que han sido radicadas en las entidades. Que algunas tienen órdenes judiciales y que no se ha podido cumplir. En ese sentido, el caso de la Guajira no es diferente. Incluso se agrava por la situación en que están. Por ejemplo, estábamos revisando que el Departamento de la Guajira, en este momento, tiene 70 solicitudes de formalización. De las cuales 57 están en solicitudes de constitución y 13 en ampliación. Y de las cuales algunas ya tienen todos los requisitos completos para poder avanzar. Lo que sorprende es que en algunas tienen más de 33 años que fueron radicadas en la entidad y que no hay avance. Lo mismo nosotros en el 2014 habíamos creado un decreto, el decreto 2333 de 2014. Que me alegra que esté aquí la doctora Cristina Pardo, que lo conoce, 1953-2333. Y nosotros sentíamos que con esa medida cautelar íbamos a avanzar en la protección jurídica de los territorios. ¿Qué pasó? Hoy a nivel nacional existen más de 188 solicitudes que están radicadas. Y que a la fecha, después de nueve años, solo han salido tres resoluciones. Y una negando el derecho, que es el pueblo Sicuani en Barrulio. Para la Guajira, de esas 181 solicitudes, hay 23 solicitudes que están radicadas. Incluso, no sorprende que algunas fueron radicadas antes que saliera el decreto, que fue en el 2011 y que no ha podido avanzar. Es decir, para la Guajira no se ha podido implementar ese decreto. Bueno, nosotros, buscando ese diálogo, hemos encontrado en la institución no una respuesta favorable. Hemos encontrado, por ejemplo, el desalojo policivo que se está dando en la Guajira a raíz de las exigencias frente a la implementación del decreto 2333. Es decir, hay un abuso policial y nosotros pensábamos que la institución respetaba la sentencia. Está la sentencia T de la Corte Constitucional, la sentencia T-556 de 2007, donde se dice que no puede haber desalojo mientras se verifique la titularidad de los predios que están en disputa. Y esto es una responsabilidad de la agencia. En este momento, nosotros estamos viendo cómo buscamos, a través de la medida judicial, y se protejan a las comunidades. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Y es, se ha demostrado que a mayor seguridad jurídica de los territorios, entre menos incertidumbre jurídica haya, es más viable los otros derechos fundamentales. Hoy estamos hablando del derecho a la salud, del derecho al acceso vital del agua. Pero comunidades que no tengan seguridad jurídica en los territorios, va a ser más difícil acceder también a esos derechos. Y sabemos lo que está pasando con el tema del agua y por eso creo que es importante aquí manifestar la importancia de los territorios para los pueblos, porque finalmente es la garantía de la permanencia y previvencia como pueblos indígenas de los 115 pueblos que tenemos en Colombia. Entonces, frente a esa situación, es necesario buscar medidas. Nosotros hemos intentado todas las medidas, le hemos generado propuestas de cómo se pueden buscar medidas que agilicen los procesos, procedimientos para que avancen en la seguridad jurídica. Como ven, según la norma, están diciendo que los procesos tienen que durar un año y medio. Y ya tenemos ejemplos de 33 años que están radicados para pueblos en la Ujahira. Entonces, existe una inseguridad jurídica de estos territorios que se tienen que avanzar. Lo segundo que a mí me llama la atención y que es importante para cerrar este punto es, lo voy a leer de manera textual, es un aspecto de la normalidad institucional es que es urgente y decisivo transformar para atender esta crisis, tiene que ver con la superación atomizada del diálogo sobre los asuntos del territorio que hoy impera entre los pueblos indígenas del país. Nosotros tenemos muchos acuerdos que hemos firmado en el marco de los diálogos de diferentes espacios. Tenemos muchas órdenes judiciales y eso está atomizado en las entidades que hay. Y sobre todo, en particular, a la región y al gobierno y ello con ocasión de una masiva y caótica implementación de los procesos de consulta previa. De la importancia de este derecho para la previvencia, estamos asistiendo a su desnaturalización como mero procedimiento para decisiones, es decir, se está tomando como un trámite o un requisito y no como un derecho fundamental de protección de los tutelares del derecho. Y con ella, el desconocimiento de la integralidad de los territorios indígenas y de nuestras autonomías en lo mismo. Esto requiere un cambio no regresivo y para pasar a un menor estándar, sino a uno mayor, uno que le dé a los pueblos indígenas de esta región su lugar como verdaderas autoridades en el territorio, su manejo y ordenamiento. Quiero resaltar un punto aquí que es frente a la participación. Creo que es un debate el tema de la consulta previa. Ese derecho es fundamental. Es claro que aún en el marco de una declaratoria de estado de emergencia, los pueblos indígenas podamos ver afectados nuestros derechos y también que aún bajo tales circunstancias seguimos siendo autoridades en nuestro territorio. La excepcionalidad de una emergencia no extingue ni hace inaplicable nuestra participación y autonomía conforme al bloque de constitucionalidad del cual hace parte el Convenio 169 de la OIT. No hay duda de la pertinencia de tal medida, pues aunque sobrevenida ha sido su gravedad e intensidad, ha sido una realidad durante años que los pueblos indígenas vienen exigiendo al Estado acciones que impidan la extinción de la vida y la cultura que allí se encuentran en riesgo ante acumuladas e históricas afectaciones y hoy agravada por una crisis climática que en la Guajira ha mostrado los peores de sus impactos. No obstante lo anterior, las medidas que en virtud de esta declaratoria se adopten deben atender la autonomía y participación indígena. En tal sentido, el estándar aplicable debe contemplar necesariamente los espacios, las instancias y mesas regionales y locales de concertación y coordinación administrativa existente con las autoridades indígenas. Es decir, tiene que haber un diálogo permanente donde se garantice la participación real y efectiva. Creo que ya existe experiencia en el Estado colombiano sobre la garantía de este derecho y también existe experiencia sobre la no garantía de este derecho. En ese sentido, se tiene que identificar e involucrar las comunidades que están en el departamento de la Guajira. Ahí estamos diciendo, por ejemplo, los pueblos de la sierra tienen que participar porque se va a ver afectada el río Ranchería, por ejemplo. Hay una parte en la Guajira que está dentro del decreto 1500 y el crecimiento de la línea negra es imperante que estén. Y se garantice también la participación, por supuesto, del pueblo huayú, que son lo más efectivo. En ese sentido, nosotros, como pueblos indígenas, celebramos la iniciativa de buscar herramientas para superar la crisis histórica y humanitaria. consecuencia de un abandono histórico del Estado que se verá incrementada por el cambio climático. Es decir, los pueblos indígenas históricamente hemos sido relegados. Existe una incertidumbre jurídica y una acción estatal que no está resolviendo las problemáticas y que tampoco permite, entonces, que se materialicen los otros derechos fundamentales. Esto se va a ver agravado frente a fenómenos ambientales, más como lo ha expresado hoy los diferentes ponentes, el impacto de los fenómenos como del niño del cambio climático en la Guajira, en el departamento de la Guajira en general. Es decir, podría aumentar la vulnerabilidad. Por eso, se requiere, entonces, que se avance sobre las medidas en garantizar la seguridad jurídica de los territorios, garantizar el acceso a otros derechos y, por supuesto, cómo se busca de manera mucho más ágil de que esas exigencias históricas que tienen los pueblos indígenas frente al tema territorial se avance de manera mucho más acertada. Nosotros hemos propuesto, nosotros hemos dicho, tenemos las instituciones, tenemos la normatividad, tenemos órdenes judiciales, órdenes judiciales también de la Corte Constitucional. y esto no ha funcionado en términos normales del Estado. Y hemos tenido también una mayor vulnerabilidad frente a las actuaciones estatales. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, esta comunidad que está en este momento amenazada, que son, déjame y les digo, 37 comunidades Guayú asociadas a la organización Guayú que en la solicitud de la protección de su territorio, la respuesta que está dando el Estado es el desalojo policivo sin las garantías mínimas ni las caracterizaciones y están violando los derechos fundamentales. Por eso, nosotros esperamos que realmente se avance, porque en un Estado normal, nosotros no hemos podido avanzar ni tener respuestas concretas en la materialización de eso. Materializar, garantizar la seguridad jurídica de los territorios para materializar los otros derechos. Como manifesté al principio, agradecemos por este espacio y le haremos llegar el documento que tenemos, por supuesto, mucho más elaborado y, por supuesto, estaremos prestos a cualquier requerimiento sobre información en las diferentes investigaciones que hemos hecho. Muchas gracias.